¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi! ¡Ceo sois l'ennemi! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! ¡Ceo sois l'ennemi! ¡Ceo sois l'ennemi! ¡Ceo sois l'ennemi connetra le prix du sang et des lames! Y cualquiera de los funcionarios públicos en Venezuela que de manera forzosa han tenido que irse de nuestro bello país, de nuestra tierra amada Venezuela, ¿no? Y estamos hablando a quienes han prestado servicios para cualquiera de los órganos de seguridad del Estado y la defensa. Estamos hablando de policías, cualquiera de los que hayan prestado servicios en, por ejemplo, la policía científica, CICPC, la policía política, SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, policías administrativas, así como cualquiera de los que han pertenecido a algunos de los componentes militares. Y hay una profunda preocupación de parte de familias, de parte de estas personas que son un segmento que igualmente es afectado por la crisis política venezolana. Y tienen el desafío al estar fuera del país, enfrentarse a la desinformación, a la estigmatización por haber prestado servicios en algunos de estos organismos y los políticos le han dado la espalda. Bueno, bueno, y no es fácil, pues, la situación con respecto a estos funcionarios. En vista de esto, comenzamos a analizar un grupo de funcionarios a plantearnos el problema, la preocupación, porque los desafíos que hay para poder lograr saber cuáles son los mecanismos, la información en relación a lo que es la protección internacional. Y esta cosa, bueno, decidimos, pues, organizarnos. Comenzamos a observar que dentro de estos policías y militares existían abogados, ingenieros, arquitectos, sociólogos, médicos. O sea, que muchos han desarrollado otras profesiones académicas, se han preparado. Es un recurso humano, un talento. De los siete millones de venezolanos que están esparcidos por la faz de la tierra, se estima que hay un universo aproximado de 200 mil funcionarios. O sea, fíjense, todo el capital humano que se formó en la República Bolivariana de Venezuela. Mañana esperamos que ya sea solamente República de Venezuela. Bueno, tomamos la iniciativa, no ha sido fácil, de constituir una corporación gremial. Corporación. Y en esta corporación, bueno, comenzamos a definir varias cosas. Una, establecer una oficina de atención y asesoría para los funcionarios públicos que están desasistidos. Y la otra es un área de cooperación en el caso de que haya el interés por parte de algún país, de alguna de las estructuras de inteligencia para establecer líneas de cooperación que realmente contribuyan a la justicia internacional. O a colocar al bus cubierto situaciones que comprometen al sistema criminal. Entonces, en estos dos horizontes están muy bien definidos en lo que se ha estructurado como lo que hemos denominado fuerza pública en el exilio. Ese nombre obedece al simple hecho, como lo saben los profesionales del derecho, los abogados, de que los policías y los militares o cualquiera que haya prestado o presta servicios para una administración pública pertenecen al segmento de la fuerza pública. Es lo que se conoce en derechos, legalmente hablando. Entonces, bueno, tomamos la decisión porque el grueso de nuestra corporación gremial lo integran funcionarios policiales y militares. Está como lo acabas de indicar al inicio del programa. Y decidimos colocarle fuerza pública en el exilio porque estamos fuera. Estamos en muchos países, en muchos continentes. Y bueno, ya hemos venido descentralizando representación. Tenemos comisionados en Paraguay, en Chile, en Ecuador, en Brasil, España, Reino de Noruega y el Reino de los Países Bajos. De una manera para ir desconcentrando la atención y viendo qué casos o qué prioridades se presentan con los compañeros, con los compatriotas venezolanos. En los requerimientos, muchos necesitan simplemente una orientación o una información sobre cómo son los sistemas de protección internacional, según el interés, bien sea porque están pretendiendo un refugio, un asilo, etcétera. Y bueno, también hay un recurso muy valioso que participó porque cumplió funciones, porque bueno, se le dieron misiones cuando prestaban servicios en las instituciones y maneja muchísima información que tiene el carácter sensible de seguridad de Estado, que es muy, es de interés, por supuesto, de muchos de los organismos que trabajan en el área de seguridad e inteligencia de los países. Llámese Israel, Estados Unidos, Colombia, y estamos abiertos a cooperar, establecer las líneas de cooperación. Igualmente, ya hemos sido contactados, algunos compañeros han sido entrevistados por la misión internacional de determinación de los hechos de las Naciones Unidas con respecto al tema Venezuela. Acuérdate que esta es una misión independiente del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que dirige la ciudadana Michelle Bachelet. Entonces, bueno, aquí este potencial, este recurso humano, este, con todo lo valioso que representa y lo que realmente es su nivel, pues, este, estamos aprovechando canalizar todos los elementos informativos y estamos también prestando el servicio a los compañeros. además de esto, nosotros estamos apostando a la libertad de Venezuela. Tenemos el derecho, como lo establece la Constitución, de liberar al país. Es una obligación por el hecho del juramento que se hace cuando ya tú eres, este, valga la redundancia, cuando ya eres juramentado en tu acto respectivo formal, bien sea como policía, bien sea conquistar en tus respectivas academias. Y creemos realmente, porque esto no es un invento, que el uso de la fuerza es necesaria para la liberación de Venezuela. Pero sabemos de manera muy responsable que el uso de la fuerza solamente la ejercen los hombres y mujeres que están entrenados en las armas. También nosotros hemos tenido mucha delicadeza de cuidarnos mucho, este, porque ha habido circunstancias donde lamentablemente varios de nuestros compatriotas han sido llevados bajo engaño y tal es el caso de la operación Gedeon y también hay que analizar los errores que han cometido nuestros mártires en situaciones, bueno, donde lamentablemente el sistema criminal no desestima para reducir a sus adversarios. Y bueno, aquí estamos, estamos a disposición de Venezuela, estamos abiertos para que se sigan sumando más voluntades de manera organizada. Es muy útil lo que se está haciendo y apostamos a ver un país libre, el país de nuestros sueños como lo es Venezuela. Mira, genial, un pequeño detalle, en este programa está prohibido decir República Bolivariana, entonces República de Venezuela, la nuestra, la de siempre, la República, la que creemos y la que volveremos a ser. Aparte, para quienes no vieron el programa exterior, yo les expliqué por qué la República Bolivariana no existe, porque la constitución del 99 no existe, la vigente es la del 61 y en el último programa lo pueden buscar en el listado y si no, se los dejo en la descripción de este video la explicación de por qué la vigente es la del 61. Esto tiene una gran importancia jurídica y política porque esa es la base sobre la cual podemos fundamentarnos. queremos volver a ver la vigencia de la constitución. Me hablas de 200.000 funcionarios, me impresiona, no pensé que fuésemos tantos y cuando uno piensa 200.000 hombres entrenados por la República en el uso de las armas que ya lo hicieron, ya lucharon por ella, eso es todo un ejército, eso es una fuerza que podría enfrentarse sin problema al ejército bolivariano que está en la peor de las condiciones de adiestramiento, de capacidad física, incluso de moral combativa porque no tienen el más mínimo interés en lo que han esperado. Uno ve los videos y se les nota que no tienen ningún interés en lo que están haciendo, pero aparte de eso, uno los ve en los entrenamientos, yo que serví en la infantería y que fui funcionario policial, los veo actuando y me parece ridículo, yo he visto los videos y se los he mandado a algunos de mis superiores en el ejército, a uno se los manda y le dije a mis sargentos si hubiese hecho esto cuando estábamos en el baterío ¿qué me había hecho? Me dice por lo menos te mato si haces esa estupidez, digo bueno, esa es la fuerza que pretenden oponernos. El mamotreto interino de Juan Guaidó quiso atraer a los funcionarios, de hecho hubo varios que cruzaron la frontera hacia Cúcuta el día del sí o sí el 23 de febrero y esta gente se perdió porque no tuvo ningún interés. ¿Ha habido algún acercamiento hacia Guaidó en quien como siempre he dicho no solo no creo sino que en este momento legalmente no ostentaría la condición del presidente pero es una imagen internacional que si quisiese podría asumir el liderazgo no la presencia pero sí el liderazgo si él dijese vamos a hacer levas de un ejército tendríamos estoy seguro que muchísimos voluntarios la cola de voluntarios para inscribirse en ese ejército le daría la vuelta a la manzana entre militares y policías. ¿Han tenido algún contacto con esta gente? ¿Los han aceptado? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, mira es importante y ya que tocaste el tema del ciudadano Juan Gerardo Guaidó porque realmente vamos a analizar cómo se comprende eso que se dice en términos de que son un gobierno interino pero en torno a lo que me estás preguntando nosotros tenemos dentro de nuestra agrupación varias informaciones y hay testimonios bastante sorprendentes ¿no? Pero te adelanto algo el el grupo que acompaña a Guaidó no ha estado interesado en la libertad de Venezuela tomando en consideración el uso de la fuerza y esto te lo digo con mucha responsabilidad para darte algunos elementos que son importantes analizar se presentó una propuesta para crear una agencia de inteligencia todos sabemos que cuando se habla de guerra no puede tomárselo el concepto como algo aventurero emocionante apasionado y aquí es donde operan los ingenieros que saben que en el desarrollo de una serie de operaciones previamente cumple un factor determinante lo que es el procesamiento de información de inteligencia unos compañeros presentaron un proyecto para crear una agencia de inteligencia una agencia de información que es necesaria utilizando el mismo capital de recursos humanos de los funcionarios que están fuera del país acuérdate que cuando hubo el tema de la llamada ayuda humanitaria y esos días posteriores hubo bastantes deserciones observamos por los medios de comunicación colombianos como pasaban policías nacionales efectivos militares a través del puente internacional Simón Bolívar que se colocaron a disposición de lo que ellos llaman el gobierno interino y fueron dejados a su suerte igual que sus familiares por algunos días se habló de que hubo un financiamiento para alojamiento de comida pero eso como que no duró mucho pero hay muchas cosas engorrosas que están por allí en el tema de lo que se pretendía hacer como una especie de agencia de inteligencia algunos miembros del entorno de Guaidó tomaron la iniciativa el proyecto parece que lo llevaron lo presentaron ante algunas autoridades estadounidenses se especula que que algo se desarrolló pero al final no se tomó en cuenta la propuesta de los efectivos militares ese es por allí este hubo incluso por parte de comunicadores sociales influencers y periodistas reconocidos que planteaban que se creara una secretaría de defensa eso no se creó lo único que existe que se sabe y de ahí se puede sacar muchas deducciones que yo creo que se pudiera hacer como la salvedad entre comillas y eso porque él tiene nivel profesional pero solamente por él es el comisario Iván Simonovi que fue designado como comisionado de inteligencia vamos a tener claro de que una persona que viene de carrera policial incluso cuando esto escucha el término comisionado y cuando hemos observado la designación de embajadores y figuras diplomáticas con esa categoría a mí me crea ruido la designación porque yo hubiese creado el ministro de relaciones interiores para que tenga un nivel de categoría de mayor relevancia en el exterior hay muchísimos profesionales oficiales superiores que han estado dispuestos a que se constituya un estado mayor conjunto de las fuerzas armadas porque hay mucho capital para hacerlo pero esa voluntad no está allí ya hemos visto una serie de escándalos situaciones que crean mucho ruido con el manejo de recursos no sabemos en qué momento se va a rendir cuentas del manejo de dinero hemos visto señalamientos acusaciones de diversas personalidades periodistas pero eso ha quedado hasta ahí no hemos visto por lo menos órganos o instituciones que den un resultado de alguna posible investigación estamos esperando a ver qué sucede en Colombia con las denuncias que tienen conocimiento la fiscalía de Colombia con respecto del manejo de ciertos recursos pero en relación a lo que me acabas de preguntar ha habido acercamientos pero hay la carencia porque no se tiene la visión en lo que es el tema de seguridad y defensa yo creo que ese es el aspecto se ha subestimado o creo que no se conoce el enemigo yo creo que los que se hacen llamar y están representados en el interinato han subestimado al enemigo y no lo conocen por eso es que no le dan la importancia y piensen que están en unas condiciones de una aparente democracia que no existe porque todos sabemos que en Venezuela no hay estado de derecho el que le crea una falsa expectativa a los ciudadanos venezolanos tanto afuera tanto adentro como afuera en el sentido de cualquier actividad que son propias de una democracia está mintiendo está jugando con los sueños de la gente y eso es sumamente grave porque vas creando falsas expectativas pero en el tema de la seguridad y defensa no se ha avanzado como se quería a pesar de que hay el recurso humano entonces bueno estamos a la expectativa ya sea de de quien quiera tomar la iniciativa para aportar lo mejor de estos talentos que sueñan con una Venezuela libre debería ser muy claro para todos que tiene que haber la posibilidad del uso de las armas lo he dicho yo muchas veces que cuando hay una situación de rehenes el negociador siempre dice si no negocia conmigo vienen los comandos y ellos no conversan ellos van a venir disparando si el delincuente que tiene el rehén no ve la amenaza de las armas ¿para qué va a negociar? hay que negociar y decirle tú negocia conmigo porque si no vas a perder mucho más y sin embargo hemos visto que todos los jerarcas del gobierno interino se han empeñado en decir que no va a haber ni puede haber ni está planteado ningún tipo de acción militar o sea descartan el arma ¿con qué se va a negociar? estamos hablando de delincuentes de la peor categoría personas que podemos comparar con Adolfo Hitler y todo su partido que no tienen razón alguna para negociar si no se los obliga entonces ¿qué va a hacer cualquiera a decirles mira pero vayan a elecciones? y Nicolás Maduro va a decir ¿pero para qué? como yo estoy bien no tengo nada que perder si voy a elecciones las pierdo en cambio ahorita estoy en el poder pero es que tienes que hacerlo ¿qué me vas a hacer? si yo me opongo no nada solamente te voy a decir que te estás portando mal y eso es lo que se ha llegado entonces la amenaza del arma por lo menos aunque siempre se desean usarlo quienes hemos usado uniforme y hemos portado armas lo primero que deseamos es no tener que usarlo pero sabemos que hay que tenerla porque impone respeto entonces si no se amenaza con el uso del arma no ver jamás un resultado evidentemente pues al gobierno interino no le importa porque deberían saberlo el comisario Simonovis que yo sé él viene del área de comandos no es de inteligencia pero bueno tiene una noción clara pero él viene de comandos y hasta donde yo sé es uno de los mejores comandos que hemos tenido en Venezuela comparable a los comandos del comisario López Isco o sea es una persona que está en el top sabemos que él sabe de eso no necesitamos explicárselo él puede darle una clase a cualquiera estoy seguro que él tiene que haberle dicho a Guaidó y todo su entorno lo que hay que hacer porque él sabe cómo se opera en una situación de rehenes es uno de los mayores expertos que hay pero no presta la atención yo me niego a creer que el comisario Simón Ovis no se los haya explicado entonces no quieren hacerlo no les interesa obviamente no va a haber resultado es menester crear un gobierno en el exilio como expuse yo en mi tesis en mi tesis de derecho político en la Universidad de Argentina hace tres años antes de que surgiese el interinato de Juan Guaidó yo dije hay que crear un gobierno en el exilio y este gobierno una de las tantas cosas que tiene que hacer es hacer una ley para armar un ejército y darle todo lo que necesita inteligencia equipamiento y crear esos órganos de inteligencia que nosotros podemos crear pero a ellos no les interesa podemos recordar y hay un video que cada tanto circula por ahí que es el de Oscar Llanes cuando habla del Ñu y él dice esto no es un gobierno democrático no es un mal gobierno ni siquiera es un gobierno dictatorial como lo fue Gómez como lo fue Pérez Jiménez y él conoce de eso esto es otra cosa entonces si aplicamos métodos democráticos contra alguien que no es en absoluto democrático y no puede ser influido por la democracia no va a funcionar estamos hablando que por ejemplo Pérez Jiménez es una persona que decidió renunciar al poder cuando vio que la situación se iba a poner complicada y él dijo yo no voy a derramar sangre de venezolanos y renunció tenemos el caso dos gobiernos detestados por toda la izquierda internacional y por la gente en general que es el caso del gobierno del general Pinochet y del general Videla pero estos gobiernos aceptaron la presión porque tenían otra visión no eran una corporación criminal como es el chavismo el chavismo es una corporación criminal como es el nacionalsocialismo el nazismo contra ellos no había presión alguna de hecho el muy inepto primer ministro británico Neville Chamberlain quiso apaciguar a Hitler muchas veces hasta que le estalló la guerra si él hubiese actuado con decisión no habría habido segunda guerra mundial porque el enfrentamiento habría sido muy corto se sabe que Hitler no estaba en capacidad de responder a una acción militar decidida pero nadie tuvo el valor de ponerse el enfrente y se fue fortificando fue reconstruyendo sus fuerzas armadas hasta que invadió Polonia el primero de septiembre del 39 y llevó seis años ganar esa guerra entonces queremos evitar que tengamos que estar seis años para ganar esta guerra y por eso hay que plantar una cara fuerte hay que plantarse enfrente y decirle a Nicolás no se acabó y no te vamos a permitir mientras más tiempo se lee más fuerte se hace lamentablemente entonces creemos nosotros desde Fuerza Política en el exilio esas organizaciones de inteligencia preparemos los planes y algún día algún frente político de la resistencia podrá aprovecharlos porque siempre las armas tienen que estar supeditadas al poder civil lo decía el mismo Simón Bolívar que el poder civil tiene que estar encima del poder de las armas no son las armas las que mandan son las leyes las que mandan las armas son para proteger las leyes las armas son para proteger la república pues nos tocará a nosotros actuar en ese en ese sentido porque no vamos a perder a Venezuela bueno William de verdad que ha sido un verdadero gusto conversar contigo señores por favor los que sean funcionarios públicos policías militares acérquense al grupo les voy a dejar el correo de Fuerza Pública en el exilio en la descripción del video para que se acerquen y se unan tenemos que crear los capítulos de Fuerza Pública en el exilio en toda América Latina y en toda Europa uno por ayudar a nuestros compañeros policías y militares y funcionarios de seguridad que tienen problemas por lo menos ayudarlos con la orientación con información precisa pero también para empezar a trabajar por la libertad de Venezuela porque nosotros juramos defender a Venezuela como fuese preciso lo juré yo primero como escabón lo juré como militar lo juré como policía lo juré como funcionario penitenciario siempre lo primero que uno hace es jurar defender la constitución y las leyes vamos a hacerlo porque para eso nos enseñaron para eso el ejército me enseñó a usar un fusil para eso la policía me enseñó a usar una pistola y a todos nosotros nos ha entrenado para defender a Venezuela que es lo más grande que tenemos bueno William gracias por haber estado con nosotros como les dije señores no olviden suscribirse al canal no olviden participar en la presenta de mi libro funcionarios escríbanos y mañana los espero en la noticia de la semana con mi compañero ex preso político y mi jefe de prensa Luis Pico muchas gracias y hasta mañana hasta mañana hasta pronto Luis estamos siempre en contacto